Gracias por ver el video. 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 Lo primero de todo quiero agradecer desde Mundo Sin Guerra Fue labrada, queremos agradecer al patronato de deportes pidiendo que se retiren las tropas invasoras, que se reduzca el armamento convencional, que se firmen tratados de nueva agresión entre países y que los gobiernos renuncien a usar las guerras para resolver conflictos. Estamos aquí los que queremos vivir en paz y sin violencia. Estamos aquí también como en más de 600 ciudades en todo el planeta para pedirle a los poderosos que queremos un mundo en paz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una burrada de kilómetros. 160.000. Una burrada y de que al final todos tenemos que dar un paso en nombre de ellos.